A partir de la noche de este jueves 10 de septiembre, Wilmer Benavides y sus dos hijos habitarán en una vivienda en condiciones seguras, producto del trabajo conjunto de las autoridades municipales de Managua y la Embajada de Taiwán. Con la casa que teníamos antes, ustedes la pueden ver, cómo estaba adelante, estaba destruida, colapsó con una lluvia, nos dieron una respuesta de inmediata. En esta zona de Managua, conformada por 39.316 habitantes, la vivienda entregada este jueves es la número 18 que se otorga en Villa Venezuela. Yo creo que no nos habíamos encontrado una casita tan afectada como la casita que habitaba el compañero Wilmer. Y hemos visto centenares de casas en todos estos recorridos, en todos estos años, en todas estas jornadas. Y esas lágrimas que brotan de los ojos de don Wilmer son de emoción. El efectivo trabajo y gestión de recursos de parte de las autoridades nicaragüenses ha estimulado la cooperación del gobierno de la República de Taiwán, cuyo embajador expresó su satisfacción con los resultados de los programas y proyectos que apoyan en Nicaragua. También estamos muy contentos de acompañar este esfuerzo del presidente y comandante Daniel de Compañera Rosario para restituir el derecho a la vivienda, a una vivienda digna, una vivienda segura para las familias necesidadas, sobre todo en esta época de lluvia. Con imágenes de Erling Martínez para Crónica TN8, Iliana Vázquez.